No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta No vas con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser No vas a traerlos al mundo que de afecto tú le has dado bien poco todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño será mañana es muy tarde estoy cansado No vas a comprarle todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido No basta con creerse un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca le falta nada No basta porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste No basta porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había No basta con comprarle curiosos objetos No basta cuando lo que necesites aparte Aprender a dar valor a las cosas porque tú No le serás eterno No basta con creerlo No basta castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído y a tu chico es su nombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No basta con creerlo No basta No basta No basta No pasa No pasa No pasa No, 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 no No pasa No pasa Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero en agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que ese perder no será la primera vez Hoy te vas tu mañana baby Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero en agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que ese perder no será la primera vez Hoy te vas tu perder no será la primera vez Hoy te vas tu mañana me iré Y yo seré un buen perdero El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Y yo seré un buen perdedor Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, lo sé, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía? Jesús serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, lo sé, que tan solo tú me das, me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, lo sé, perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí, por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente No me olvidas hacer No me olvidas hacer No me olvidas hacer Si tú quieres y puedes olvidarme Te lo val regulating ¿Serás? ¿Serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, lo sé, me das, me das, me das, ya, logro en ti Pero tan solo tú me das, 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 me das y bueno, si I das, me das... La vida que yo siempre quise parar La vida que yo siempre quise Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú Serás Es imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname Ay, si no se hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos contos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Y de pronto nos odio al silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Te amo Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Te amo Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Te amo Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta O porque te equivocaste en la cuenta No basta No basta No basta No basta con creerse un padre excelente No basta No basta con creerse un padre excelente Y ya te amo Y ya te amo Tú no le serás eterno. No basta castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte. Que tú, que tú. No basta. 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 No, 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 no. No basta. No, 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 no. tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular. Esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero en agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré record. Claro que sé perder. No será la primera vez. Hoy te vas tu mañana, baby. Yo seré tu emprendedor. El mundo lo cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder. No será la primera vez. Hoy te vas tu mañana, me iré. Y yo seré un buen perdero. El mundo lo cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Oh, seré un buen perdedor. Oh, seré un buen perdedor. El mundo lo cambiará. El mundo lo cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. El mundo lo cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. El mundo lo cambiará. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que Jesús será el cielo que jamás podré tocar. Es imposible ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía. El día que tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible ya lo sé. Que tan solo tú me das, me das. La vida que yo siempre quise para mí. Pero es imposible ya lo sé. Perdóname. Por pensar solo en ti. Por pensar solo en ti. Por pensar solo en ti. Por no darte más de lo que te das. O no darte más de lo que te das. Simplemente. No me pidas de hacer. Si no me pidas de hacer. Y lo que no puedo hacer. Si tú quieres y puedes olvídame. Todo será. El cielo que jamás podré tocar. Es imposible Ya lo sé que tan solo tú puedas tener la vida que yo siempre quise parar La vida que yo siempre quise, pero es imposible Ya lo sé que tan solo tú puedas tener la vida que yo siempre quise, pero es imposible Ya lo sé, perdóname Perdóname Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Y defino lo que siento con estas palabras Y defino lo que siento con estas palabras Oh, 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 oh... Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba, sí. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. 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 Te amo, te amo.